¡Hola chicos! Hoy tenemos un programa especial que no se pueden perder. Los consentidos se divierten en las grabaciones, pero más se divierten aún bailando y cantando en los videoclips. ¿Quieren saber cómo fueron las grabaciones de los clips? Hoy se los mostramos. Y también, para los que no pudieron venir al gran evento que hicimos en el Planetario, les contamos todo el show. Quédense ahí y se van a sentir verdaderos alumnos del Mastery School. ¡No se vayan! Y vamos, vamos ya, sí vamos ya Que algo bueno va a pasar, sí vamos ya Vení con nosotros a animarte a soñar Que con las ganas que tenemos todos seguiremos Vamos ya, sí vamos ya Que algo bueno va a pasar, sí vamos ya La ilusión se pone en marcha, ya lo verás Nada nos podrá parar Abri tu corazón y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo Este es el momento para hacerlo, no miremos atrás Si hay algo que está mal, no podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños O en el movimiento juntos los podemos lograr Vamos, vamos ya, sí vamos ya Y algo bueno va a pasar, sí vamos ya Vení con nosotros a animarte a soñar Que con las ganas que tenemos todos seguiremos Vamos ya, sí vamos ya Que algo bueno va a pasar, sí vamos ya La ilusión se pone en marcha, ya lo verás Nada nos podrá parar Abrir tu corazón y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo Este es el momento para hacerlo, no miremos atrás Si hay algo que está mal, no podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños Hagamos realidad nuestros sueños Los sueños Por ese movimiento juntos los podemos lograr Sí, sí Vení con nosotros a animarte a soñar Que con las ganas que tenemos todos seguiremos Vamos ya, sí vamos ya Que algo bueno va a pasar, sí vamos ya La ilusión se pone en marcha, ya lo verás Nada nos podrá parar Tengo nada cuando grabamos el clip ¿Vos ya gustaba de mí? Pará, pará, pará ¿Y a vos quién te dijo que Clara gusta de vos? Clara, a vos no te gusta esta cara de nada, ¿no? ¿Y a vos qué te importa, querido? Claro, ¿y a vos qué te importa, querido? A mí, Gero, no me gusta Me encanta Bueno, grande, Clarita, ¿eh? ¿Qué haces? Con mi hermana no te pases, ¿ok? Director, pasamos a las imágenes Hola Bueno, hoy vamos a... Yo tengo que estar ahí con algunos vlogs Y ahora tengo que saltar todo el toal y la filita Mis amigas dicen que no es nada Un amor de los dos Me doy vuelta poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Me doy vuelta poco a poco Y no lo quiero dejar Va a entrar Juana Que va a entrar por esta arcada de globos que hay ahí Entra Juana Saluda con sus amigas Con las tres Que van a entrar ahí Van a bailar un pedacito de la coreo Que es el principio, principio del estribillo Hacia la segunda parte del estribillo Juani entra en ese juego Mientras Lour, con Maya y con Kiara Van a venir para acá Pero vengan a ver las fotos que les cuento Venga Viene Juana acá Llama a la cámara Así que vengan a la cámara Viene para acá Se saluda con las amigas Así que un saludito de la serie Rápido, rápido Se avisa porque ya empieza la canción La coreo Empieza la primera parte de la coreo Que dice Un amor de los dos Lo da poco a tu No quiero dejar Atentos Música Vamos a salir Un amor de los dos Me llamo tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Me llamo tan poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió de ser Sufrir con ahu guayones Le conocí Panchero, vamos Sabe que es muy lindo Y por eso es clear Creído, banidoso, diferente a mí Y aunque parezca que es un poco atrevido Me hace feliz sentir que siempre está conmigo, sí Conmigo, sí Un amor de locos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar ¿Se ponen ahí? ¡Gol! Un amor de locos Que yo voy a dar poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquí a día en que Lo conocí La cámara se queda con el atorio de los adolescentes Con Ramiro y Lola y todos los demás Que van avanzando con el atorio Se suma al atorio Agustina Con caloma de Agustina Y Juanita, una vez Que termina esa parte que queda el estrellillo Se van todos los grandes, menos pobres Con las tres chicas medianas Para el juego Se incluye a la señora su y a la hipertabús Saben que es muy lindo y por eso es así Creído manito su diferente a mí Que me parezca que es un poco más unido Se me dice que es muy lindo y más al fuego ¡Bien! Un amor de locos Que yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de locos Que yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar ¡Vamos Chico, con energía! Un amor de locos Que yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Ok, perfecto, vamos a hacerlo Un amor de locos Que yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de locos Que yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar ¡Vamos Chico! Un amor de locos ¡Divertidos como si fuera la última vez! Y no lo quiero dejar El videoclip que más me gustó A ver Mirá, aunque nos morimos de frío Yo creo que el de la terraza fue el mejor La vista de la terraza es impresionante No, no solo la vista Los músicos también son impresionantes ¡Buah! ¡Buah! Se agrandó acá el señor ¿De qué hablan? Adivina de qué videoclip estamos hablando Si querés te damos un par de pistas Terraza, frío Una disco muy top Alejo haciéndose el galán Para ser una chica Y no solo eso Lunita muerta con Alejo Crazy Love Sí Lo vemos Bueno, vamos a grabar el video Una parte del videoclip de Crazy Love Acá en la terraza de Podrán ver que no nos tocó un día ideal Bastante ventoso Está acá arriba En el piso 14 Y está bien All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Love is all you need Love, oh my love Oh, my crazy love Todo lo que siento Te lo digo en mi canción Sabes que me vuelves loca Y estás quebrando mi heart Te cruzaste mi camino Eres lo que más me gusta Y te sueño every night Tú cambiaste mi destino Si no estás Yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Y ahora vamos a hacer varias pasadas De la banda tocando Lo bueno es que jueguen Que estén muy arriba O sea, acérquense a ella O sea, voy a hacer cortes En los cortos de ella En los recalcones Después voy a hacer una segunda pasada Los mismos más abiertos Y voy a ir jugando con los cortos Una vez que tenga eso Voy a empezar a tirar generales Con el shimmy afuera del edificio ¡Atención! ¡Acción! Oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love Oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción A ver, ¿qué haces en ese lugar? Ahora seguimos jugando tomas Han cambiado el shimmy de lugar Seguimos en la terraza de Telefón Con un paisaje increíble Un frío también increíble Un tránsito increíble Y una tránsito increíble En los monitores Unos televisores que van por delante de ustedes Vamos a poner a aparecer unas imágenes Lo que vamos a grabar el lunes Con Natalie y Michelle Que es esta persecución Digamos de Michelle a Natalie Se está escapando de él Es trata de... Sí Entonces digamos El bebé Se localiza Pero todavía se lleva en el lugar No está Se va a buscar por estar hablando De día es jugar Con eso de noche Con eso de día Vamos a hacer ese contraste La forma donde las dos cosas Pasan Acá toca Está de todos los monitores Estamos esperando Vamos a grabar el clip Del tema Oh My Love Ahora voy a empezar a proseguir A Natalie Por todos lados A ver si la encuentro Que se va a hacer Caballo, boca y sombrero Manólogos Y la tabaco y roja Amor a la mexicana En la ventana Bueno, mi show de pasión me parece verde Pero siempre hacia adelante Es triste Es que hay unas chicas sobre la cuerda No hay una fila No hay una fila Sempático pero no No hay un camiseta No me pregunto ahí No te pregunto Si algo está buscando otra cosa Ya Sabes que me vuelves loca y estás quebrando my heart Te cruzaste en mi camino Eres lo que más me gusta y te sueño Every night tú cambiaste mi destino Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que no existe nadie, nadie existe in my life Que yo haya amado tanto Te quiero tener conmigo porque nuestro amor es nice Tiene magia, tiene encanto Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my love ¡Vamos! Ay, qué lindo que fue ese día Me sentí una reina rodeada de gente de clase Con vestidos elegantes En un palacio hermoso con grandes banquetes Lástima que estaba esa chirusa de luna Pero bueno, también estaba mi novio Que estaba tan hermoso con esa máscara Pero mejor porque no lo vemos juntos Acá va el videoclip ninguna de las dos Hola, ¿qué tal, mi novio? ¿Me gusta? Es el palacio de José Cepa Vamos a grabar el video de Rodríguez A mi mamá, mi mamá, mi mamá Hace un colgante de Dani Hace una conversación que se llevó bastante Sí Milo, tío Milo, tía Milo ¡Ay! Él no es para mí Él no es para vos Él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo Va a jugar contigo Él nos va a romper el corazón Él no es para mí Él no es para vos Él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo Va a jugar contigo Él nos va a romper el corazón Hoy me va a... ¿Qué tal? Paso más lejos Un poquito más lejos Paso Ahí, ¿ves? Siempre está escapando ¿Qué tal? 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 Es mejor dejado ir Para no sufrir por este amor Que es el mejor Hoy me vas a amar a mí Mañana va a estar con vos Así lo vamos a hacer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Atentos Ahora vine a un par de escenas con acting Ya la coreografía ya la hicimos Así que Tienen que estar concentrados Porque siguen en directo Ya, ya me están llamando Me están retando Me tengo que ir Y listo para allá Y uno de cada lado Contándolo La máscara Es mejor dejado ir Para no sufrir por este amor Que es el terror Él no es para mí Él no es para vos Él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo Va a jugar contigo Él nos va a romper el corazón Él no es para mí Él no es para vos Él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo Va a jugar contigo Él nos va a romper el corazón Lo que te voy a decir, sé que no te va a gustar Él no sabe que lo vi, ventando a esa chica más Lo tenemos que olvidar, él nos hace mal, nos hace mal, nos hace mal Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él nos va a romper el corazón Él nos va a romper el corazón Todo el mundo sabe que todas las chicas quieren Navidad Y todo el mundo sabe que todos los chicos también Pero las chicas están mucho más apuradas Ah, mirá que nada, el señor voy despacio Pará, yo no tengo apuro Y claro, así te van, ¿no? Uno Es verdad que las chicas tenemos más apuro Porque ellos siempre juegan con que no tienen apuro No, no, no jugamos, realmente no tenemos apuro, tenemos apuro Mientras se ponen de acuerdo, vemos el back de clip Acá estamos en una casa que vamos a grabar el videoclip de Todas las chicas quieren novio Vamos a grabar Todas las chicas quieren novio Es el cuarto, es el cuarto ambientado, tremendo Acá lo que vamos a hacer es como reunión de amigas Que se preparan todas juntas acá en la habitación Para que se maquillan para salir La idea es que primero vamos a grabar todo lo que es detalles de ustedes Algunos detalles de cabiales, de ritmo, de rubor Algunos detalles de uñas, pueden ser algunos de yuterí Algunos detalles del pelo Van a mirar la cámara todo el tiempo como si fuese un espejo Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero a los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Por eso, por eso es Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero a los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero a los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miran y no se animan a encarar Por eso es que Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Se abre la puerta, se entorna, ¿sí? Entonces yo estoy como espiando a ver qué está pasando Entonces ingresan, están aquí con ustedes Y ellas que también quieren, también, maquillándome Y esas le ayudan a ellas un poquito a arreglarse Y ellas como que las quieren invitar Después de eso, se empiezan a llamar las chiquititas Y la idea sería que se asomen así, por ejemplo ¿Con qué hora? Exactamente, bien agachadita Agachadita, ahí, más abajo, ¿qué hora? Ahí, bien agachadita Más arriba, ¿sí? Y se asomen a otras, se asomen a cuatro Y también se sonríen y pasan a otra en las cuatro Pero los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se enganchen, quieren estar solitos Quieren estar solitos Ya vieron cómo se hicieron los clips Y ahora vamos a ver cómo quedaron terminados. Mis amigas dicen que no es para mí, que le gustan todas y me va a hacer sufrir. Pero a mí no me interesa lo que digan, porque mi vida cambió desde aquel día en que lo conocí. Ya saben que es muy lindo y por eso es así, creído, maldoso, diferente a mí. Y aunque parezca que es un poco atrevido, me hace feliz a ti que siempre está conmigo, sí, conmigo, sí. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Mis amigas dicen que no es para mí, que le gustan todas y me va a hacer sufrir. Pero a mí no me interesa lo que digan, porque mi vida cambió desde aquel día en que lo conocí. Saben que es muy lindo y por eso es así, creído, maldoso, diferente a mí. Y aunque parezca que es un poco atrevido, me hace feliz sentir que siempre está conmigo, sí, conmigo, sí. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco, y no lo quiero dejar. Un amor de locos, que yo voy a dar poco a poco, y conectar. mi destino, si no estás yo te salgo a buscar, necesito volverte a encontrar. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, todo lo que siento te lo digo en mi canción. Sabes que no existe nadie, nadie existe in my life, que yo haya amado tanto, te quiero tener conmigo porque nuestro amor es nice, tiene magia, tiene encanto, si no estás yo te salgo a buscar, necesito volverte a encontrar. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, todo lo que siento te lo digo en mi canción. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, todo lo que siento te lo digo en mi canción. Oh my love, oh my love, oh my crazy love, quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my love, oh my crazy love, todo lo que siento te lo digo en mi canción. Oh my love. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos, va a jugar conmigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Hoy me va a llamar a mí, mañana va a estar con vos, siempre está escapándose, siempre está mintiéndonos. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos, va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Lo que te voy a decir, sé que no te va a gustar, él no sabe que lo vi, pensando atrás sin llamar. No tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar, él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos, va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos, va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Él no es para mí, él no es para vos, él no es para ninguna de las dos, va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Él no es para mí, él no es para가지고, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón. Él nos va a romper el corazón. Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Da muchas vueltas, pasan y miran y no se animan a encarar Por eso es que... Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Da muchas vueltas, pasan y miran y no se animan a encarar Por eso es que... Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Todas las chicas quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se encantan, quieren estar solitos Quieren estar solitos ¿Y les gustó como se hicieron los videoclips? A nosotros nos encantó hacerlos Sí, aunque no haya sido fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, quédense ahí que todavía queda lo mejor Ahora viene el show del planetario Porque en el Master School los consentidos tratan de pasarla lo mejor posible Y les encanta compartirlo con ustedes No se vayan ¡Consentidos! ¡Ay, lo bueno va a pasar! ¡No! Un amor de los dos Me dio cuenta un poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Me dio cuenta un poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquel día en que Lo conocí Sabes que es muy lindo y por eso es así Reído, manigoso, diferente a mí Y en que parece que es un poco aburrido Me hace feliz a ti que siempre está conmigo Conmigo, sí Conmigo, sí Conmigo, sí Un amor de los dos Me dio cuenta poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Me dio cuenta poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquel día en que Lo conocí Sabes que es muy lindo y por eso es así Creído, manigoso, diferente a mí Y aunque parezca que es un poco aburrido Y aunque parezca que es un poco aburrido Me hace feliz a ti que siempre está conmigo Sí Conmigo, sí Un amor de los dos Me dio cuenta poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos No lo quiero dejar Un amor de los dos Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que me vuelves loca y estás quebrando my heart Te cruzaste mi camino Eres lo que más me gusta y de sueño every night Tú cambiaste mi destino Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que no existe nadie, nadie existe De mi malar que yo haya amado tanto Te quiero tener conmigo porque nuestro amor es nice Tiene magia, tiene encanto Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh, no, my love, oh, my love, oh, my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Nunca creí que podía sentir lo que siento Nunca creí que podía vivir algo así Al conocerte una puerta se abrió y todo en mi vida cambió Y casi sin darme cuenta llegó el amor Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo llegaron tus sueños Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Te vamos a contar Tres los secretos Cuando estamos mal, hacemos esto Tres los secretos Hay que mirar arriba, mirar abajo Movernos lo mejor que, movernos hacia mí Baila conmigo, tú sé lo que digo Contigo baila, baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo, contigo baila Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Y ahora que el secreto ya aprendiste No hay ninguna razón para estar triste Ya déjate llevar, ya disfrutarlo Si alguien está mal, podés contarlo Baila conmigo, yo sé lo que digo, contigo baila Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo, contigo baila Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo, amor de los pies Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo, contigo baila Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, yo sé lo que digo, contigo baila Baila conmigo, anímate amigo, y no te caigas Baila conmigo, amiga, que amigo, todos juntos ya Vamos, vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Venir con nosotros, animad y a soñar Que con las ganas de estaremos, todos seguiremos ¡Vamos ya! ¡Sí, vamos ya! Que algo bueno va a pasar ¡Sí, vamos ya! La ilusión se puede pasar, ya lo verás Nada nos podrá parar Abrir tu corazón y dejarte llevar Con todo lo que estás sintiendo Es el momento para hacerlo, no diremos atrás Si hay algo que está mal, no podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños Con este movimiento juntos nos podemos lograr ¡Sí, vamos ya! ¡Sí, vamos ya! Que algo bueno va a pasar ¡Sí, vamos ya! Que si con nosotros animarte a soñar Que con las ganas que tenemos, todos seguiremos ¡Vamos ya! ¡Sí, vamos ya! Que algo bueno va a pasar ¡Sí, vamos ya! La ilusión se puede pasar, ya lo verás Nada nos podrá parar Abrir tu corazón y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo En este momento para hacerlo, no diremos atrás Si hay algo que está mal, no podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños Con este movimiento juntos nos podemos lograr ¡Sí, vamos ya! ¡Sí! Y vamos, vamos ya! ¡Sí, vamos ya! Y algo bueno va a pasar ¡Sí, vamos ya! Venir con nosotros a animarte a soñar Y con las ganas que tenemos, todos seguiremos Y veremos ¡Vamos ya! ¡Sí, vamos ya! Y algo bueno va a pasar ¡Sí, vamos ya! Cuando se ponen marcha ya lo verás, nada nos podrá parar